Es hoy, hoy 20 de junio, arranca la Copa América, bueno, todas las emociones, todos los focos están sobre la campeona del mundo, están sobre Lionel Messi en esta Copa América, pero primero vamos a ir con los datos. Bueno, Marce, sí, por fin llegó el día, este día tan esperado en nuestro continente, sobre todo, y bueno, para empezar, como usted lo dice, todos los focos van sobre Messi, que jugará su séptima Copa América, y ya a esta edad parece que los récords lo persiguen, cada vez que juega con la selección, cada vez que juega un torneo de estos, es un nuevo récord, y si juega hoy por lo menos un minuto contra Canadá, que es lo más probable, se convertirá en el jugador con más partidos jugados en la Copa América con 35, otro récord, sí, y también que va a tratar de superarse el máximo goleador de la competición, porque en esas siete participaciones ha marcado 13 goles, está a cuatro de superar a Zizinho, el brasilero, y a Norberto Méndez, que tienen 17, así que puede ser una copa bastante especial, además que Argentina, pues como todos sabemos, defiende este título. Hay un, digamos, hay una incógnita, Simon, de quién va a acompañar a Messi, bueno, ahí en el frente de ataque, está la duda si va a ser Lautaro, si va a ser Julián Álvarez, digamos que esa es como la única gran duda que hay en esta selección argentina, que hoy va a debutar frente a Canadá, y hay que decirlo, sabemos que Estados Unidos no, digamos, esa es la cuna, no es la casa, no es un lugar donde el fútbol, pues, brote por los poros de todo el mundo, pero sí los hinchas argentinos le han metido ese toque, obviamente. Los argentinos viven el fútbol de otra forma, y están enloquecidísimos en Atlanta, donde se va a jugar este partido inaugural, los hinchas, por supuesto, de la selección argentina, que siempre demuestran, ¿no?, que por supuesto su selección está por encima de cualquier cosa. Sí, además que esta puede ser la oportunidad de sacarse esa espinita, precisamente en la Copa Centenario, que también se celebró en los Estados Unidos, que en aquella oportunidad perdieron la final ante Chile, entonces puede ser esa oportunidad para poder consagrarse en los Estados Unidos, que si bien no es una plaza muy futbolera, cada vez va avanzando más, y bueno, y los argentinos, y el sudamericano en general... Vamos a ver si nos escuchan el video de los hinchas argentinos... El sudamericano en general le pone su toque de fiesta. Estaban de verdad muy emocionados por las calles, lo volvemos a decir, llevando color, llevando euforia, totalmente, bueno, enloquecidos también porque subieron a Messi, ahí en la concentración, y obviamente esto se va a volver una fiesta, por lo menos hoy que arranca en este partido frente a Canadá. Y debe estar sonando el muchachos para arriba y para abajo en todas partes, ¿no?, que eso ya se volvió a la cabalas, y ahora me imagino que tendrán una nueva versión, ya después de ser campeones del mundo, y bueno, y por qué no, ahora que podemos defender este título de Copa América para... Y que también la Argentina va detrás de un récord ya como conjunto, recordemos que Uruguay y Argentina ambas tienen 15 Copa América, así que en caso de la Argentina ganar, los superaría a los charrúas. Pero mire, y hablando de este partido, hay algo que es viral en redes, obviamente, ahí le vamos a meter hasta un poquito de moda, porque yo quiero que usted me dio su opinión de los guayos de Messi que va a estrenar hoy en la Copa América. Gracias, Simon, porque es que yo creo que es el sueño de todo hombre que le gusta el fútbol, pues, estos guayos, mire, se llaman, está buscando Triunfo Dorado, representa los ocho balones de oro que ha ganado la Pulga, pero además, digamos que fue acompañado de un gran mensaje. Escuchemos un pedacito. Hola, número 35. Lo único que importa. Es esta vez. Sí, definitivamente, sí. El dorado, el brillo, es lo único que puede acompañar una carrera de estas. Y cuando los veo, me llega un poco de nostalgia, porque este es un diseño que ya se había lanzado antes. Y yo he sido futbolero toda la vida y recuerdo que cuando tenía 10, 11 años, que fue la primera vez que salieron estos guayos, era lo que uno siempre quería. Quería esos, sí o sí, pero esos también ahora, la edición de Copa América. Y mire que Messi dice algo, no importa si es la primera vez, si es la 35, lo que importa es ahora. O sea, son de esos jugadores que tienen todo el tiempo hambre de ganar, hambre de estar en el primer lugar. Y bueno, y eso lo ha llevado a donde está. Sí, y aunque pueda parecer increíble la Copa América, digamos que le trae más tristezas que alegrías a Messi, porque ha sido subcampeón tres veces. Sí. La última fue la que por fin le pudo dar ese desahogo. Así que va a ser una especial, espero que no sea la última. No. Es lo más probable, pero uno nunca sabe. Sí, es lo más probable. Y además, recuerda que esta Argentina también se va a despedir de uno de sus referentes, del Fideo, de Ángel Di María, que ya dijo que va a ser su última competencia con la selección argentina. Así que ellos en la interna, según lo que dicen desde Argentina, es que están preparando que sea una vuelta olímpica para despedir al Fideo. Y no sé si la última Copa América también de Leo Messi. Simon, bueno, y nos vamos a ir con la pregunta. Obviamente siempre tenemos pregunta, porque aquí no nos vamos a ir en blanco, ni tibios. Vamos a decir sí, no, ningún tal vez, ningún nada de eso. Vamos a ir con la pregunta. Argentina con Messi es la máxima favorita para ganar la Copa América. Yo primero voy a leer la gente mientras usted lo piensa. No, 58%, está parejo, hay que decirlo, está parejo. Y el sí dice 41%. Esto me da a mí a entender que no la tienen como la máxima favorita, a pesar de que, bueno, va a defender el título, de que son los campeones del mundo. Yo estoy también con el no. Porque para mí la favorita es Colombia. ¿La favorita es Colombia? Para mí la favorita es Argentina, sin duda alguna. Ah, o sea, usted está con ese por ciento. Sí, yo estoy con ese cuarenta y pico por ciento que acaban de mostrar ahí en la encuesta, porque, o sea, Messi y Argentina, cuando tienen albiceleste, es a otro precio con ellos. Es otro cuento. Messi sí está jugando en la MLS, pero todos los jugadores que lo rodean, literalmente se hacen matar por él y tienen unos jugadores. Todas las opiniones son respetables, obviamente. Yo lo digo por actualidad. Si vamos a historia, ¿no? Pues la favorita sería siempre Brasil y siempre va a estar en el top de favoritas. Pero para mí hoy, por actualidad, la favorita es Colombia. Para Simon es Argentina. Pero, ¿qué dicen ustedes ahí? Queremos también leerlos. ¿Qué opinan? Y que, por supuesto, sigan todo, todo, Simon, porque vamos a estar por golcaracol.com, pendientes de todo lo que pasa en esta Copa América, pendientes de nuestra selección, que, como yo digo, bueno, es la favorita y ojalá nos tengamos, nos traigamos ese segundo título. Nos vemos. Chao. Chao.